Mejor actriz, debió serlo, ¿no? Hay que preguntarle al gato, ¿qué tan actriz es? Así se lo hagan. Y todavía, ella lanza su discursito, ¿no? Ese discursito, ella que se vende como suavecita, como amorosa. Hay que desconfiar de la gente que se vende así. Hay que desconfiar. Yo todavía no he aprendido, soy media taca para esas cosas. Pero sí, hay gente que la ve antes que uno. Esas suavecitas, esas personas que están ahí amorosas, aparentemente. Miren, miren cómo sueltan sus darditos y después te dicen, ¡ay, qué linda! Dice, siempre escucho que dicen que la televisión es una jungla, señores. No es una jungla. Somos seres humanos que sentimos, que pensamos, que queremos, que amamos, que nos equivocamos. Jungla solamente los animales. Y aquí no hay animales, hay seres humanos. Miren, pues, cuando está haciéndosela de suavecita y de repente, ¡zas! Muerde, muerde, tira su veneno. Por eso le decían mosca muerta, ahora entiendo. Ahora entiendo. Porque es así, pues, aparentemente eso, pero ¡fa! Por ahí el puñal por la espalda. Pero te quiero aclarar, porque la que habla acá de jungla soy yo. La que dice habla de jungla soy yo. Porque es cierto decir animales televisivos. Pues, ¿cómo te explico, cómo te explico que este es una figura literaria? Yo estoy hablando en metáfora, ¿entiendes? En metáfora. No estoy diciendo que somos unos animales. Estoy diciendo que este es una jungla. Estoy haciendo la metáfora con los animales de una selva. ¿Entiendes? Con el tigre, con el león. Estoy haciendo todos los que, por el rating que es nuestra presa, ¿no? Que serían la jungla, pues, los cervatillos, los ciervitos, ¿no? Los conejos, ¿no? Nosotros el rating es nuestra presa. Y por esa presa matamos. Por eso lo comparo. Y en esta selva de televisión, en esta selva de luces y brillantina, en esta selva somos animales televisivos. Y el más fuerte sobrevive. A ti te mandaron a tu casa. No pudiste sobrevivir. Ya ves, y has venido a tapar huecos nuevamente en Latina. Tapas huecos de varios programas por los que pasó. A ver, ¿por qué programas pasó? A ver, sueña quinceañera. En el cuatro, nada, no funcionó. ¿Qué tal sorpresa? Tampoco. Mujeres al mando, nada. Solo la llamaron para el principio y para el final. Modo espectáculo, tampoco. Mi famoso puede, nada. En exclusiva en el cinco, nada. Amigos y rivales, nada. Lo único que le ha funcionado es cuando ella hacía espectáculos hace bastante tiempo. Sí, le funcionaba. Eso sí. Pero de ahí en adelante le vino una seguidilla de nada. En Yo Soy está tapando un hueco ahora. Porque en una época ella era la tapabuecos más famosa de Latina. Faltaba alguien aquí, a ella la ponían. Faltaba alguien acá, ahí iba. Pero de ahí hasta ahora ha pasado mucho tiempo. Así que bueno, aclarado el asunto de las fieras salvajes y de la jungla, no es que nos sintamos animales. No, 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 para nada. Bueno, yo la polastro y cumple 72 años. 72 años y ella es toda un ícono de la televisión.